Si yo tuviera una púa Iba el pequeño pepincho de la familia Repúa al bosque en busca de amigos. Andaba muy despacito, pensando, triste y con dudas. ¿Querrá alguien jugar conmigo? Mis pinchos son un espanto. ¿Cuántas púas? ¿Para qué? ¿Tendré cien o ciento y tanto? ¿Así quién me va a querer? De repente, tras un pino, se asomó el zorro Rufino, que del morro hasta los pies le hizo un examen muy fino. ¡Qué bonitas son tus púas! Le dijo con interés. Él se puso colorado. Muchas gracias, qué cortés. Y se dijo alborozado. ¡Un amigo ya encontré! Pepincho estaba feliz. Nos quedaremos jugando. ¡Qué bonita es su nariz! Pero, ¿cómo? Está llorando. ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, qué gran amargura! Se me ha roto el calcetín y no tengo ni una aguja. ¡Ay, si tuviera una púa para poderlo zurcir! El erizo, que era majo, echó mano a sus espinas, eligió la de la esquina y tiró fuerte hacia abajo. Tras la gran escabechina, sonrió con gran trabajo. Toma, zorrito, una púa. Puede servirte de aguja. Gracias, le dijo Rufino, y se fue por donde vino. ¡Qué lástima que Rufino hoy tuviera tanta prisa! Siguieron por su camino el erizo y su sonrisa. De repente, lo saluda una montaña peluda que resultó ser Inés, una gran perra lanuda. ¡Qué bonitas son tus púas! Dijo Inés con interés. Él contestó sonrojado. ¡Muchas gracias, qué cortés! Y se dijo entusiasmado. ¡Otra amiguita encontré! La miró desde muy cerca. Media nariz, media lengua, cero dientes. Menos mal, tres toneladas de greñas. ¿Y los ojos? ¿Dónde están? Con estas largas melenas yo ya no puedo vivir. Los pelos me hacen cosquillas y veo el mundo muy gris. Si tuviera unas horquillas... Para quitarle la pena, él se apresuró a decir. Yo tengo púas sencillas. Quizá te puedan servir. Inés se marchó enseguida. Él siguió andando también. Jugaremos otro día. No tiene tiempo esta vez. Se paró de pronto al ver. Bajo dos grandes orejas, dos ojos fijos en él. Eran del conejo César. ¡Uy! ¡Qué mira! ¿Qué tendré? ¡Qué bonitas son tus púas! Dijo al fin con interés. Pepincho estaba asombrado. ¡Muchas gracias, qué cortés! Para sí pensó admirado. Y con este ya van tres. Además parecen fuertes y me irán fenomenal para limpiarme estos dientes. Es que al comer hiervecillas, entre las dos paletillas, algo se puede quedar. Luego el conejo cayó, pero lo miró insistente. Pepincho se quitó dos. Toma, ¿tendrás suficientes? Como el conejo se fue, siguió Pepincho el camino. No me lo puedo creer. Tengo tres nuevos amigos. ¡Uy! ¡Qué susto! De repente, en el medio del camino se cruzó una gran serpiente. ¡Ah, que no! ¡Que era Rufino! Dame más agujas, anda, para acabar mi bufanda. Dame, dame más, amigo, y un día te haré un abrigo. ¿Y qué tal el calcetín? ¿Qué calcetín? ¡Ah, bien! ¡Gracias! Al poco de irse Rufino se oyeron unos ladridos. ¡Qué suerte! Al fin te he encontrado. ¿Me queda bien el peinado? Necesito otras poquitas. ¿Y si me pongo trencitas? Una por cada patita, un par para las orejas, cuatro para la colita y una para la cabeza. Pues tú misma, lo que quieras. Dando gritos desde lejos, vino corriendo el conejo. ¡Ay, es urgente, muy urgente! ¡Ay, madre, lo que me pasa! ¡Diez invitados en casa! ¡Necesito mondadientes! Pues ya lo veis, solo hay seis. Se fue el conejo enfadado, dando saltos ofendido. ¡Cuatro de sus invitados no iban a tener palillo! ¡Ay, será posible! ¡No hay para todos! Pepincho estaba cansado y además muerto de frío. Caminó buscando al zorro. ¿No le prometió un abrigo? ¿Tú quién eres? Dijo el morro que asomó medio dormido. Perdón si te he despertado, es que estoy muerto de frío. Te haré un abrigo barato, por ser tu precio de amigo. Cerró los ojos y al rato ya volvió a quedarse frito. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Me ayudará Inés! La encontró frente al espejo. Si te sobran unos pelos, podría hacerme un jersey. ¡Ay, Calvete! ¡Mal momento! ¡Ando ocupada, ¿no ves? Y quedó viendo el reflejo. ¡Así me resfriaré! ¡Ay! Y iré a casa del conejo. Cuando entró Águila en escena, vio que lo del resfriado no era su mayor problema. Lo estoy siguiendo hace un rato y este animal no me suena. Y aunque es un bicho muy raro, la carne parece buena. Y total, no he merendado. Llegó corriendo a la cueva. Temblaba y no era de frío. ¡Socorro! ¡Estoy en un lío! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! ¿Quién eres? Preguntó César. ¿Pepincho? No hubo respuesta. Tuvo una idea, una sola. Tratar de hacerse una bola, como mamá le enseñó. Pero al rato comprobó que sin púas no funciona. ¡Aún parece más sabrosa esta albondiguilla rosa! ¡Esto no puede ir peor! ¡Adiós, mundo! ¡Se acabó! Cuando parecía el fin, llegó de pronto la ayuda. ¡Corre! ¡Aprisa! ¡Ven aquí! Dijo Rauda la tortuga. ¡Ponte debajo de mí! ¿No eres pepincho repúa? ¿Cómo has acabado así? ¡Regalé todos mis pinchos! Le respondió avergonzado. Por miedo a ser rechazado, decía a todo que sí. Quería tener amigos, pero me olvidé de mí. Estas son cosas que pasan. Así puedes aprender. Te acompaño hasta tu casa. Paciencia habrás de tener. De púa y caparazón, y decir que sí o que no, trató la larga, 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 muy larga conversación. Rauda lo dejó en su cueva, y Pepincho se quedó soñando con púas nuevas. ¿Qué cuidaría mejor? Días y meses durmió, metido en su madriguera, y al llegar la primavera, ¿queréis saber qué pasó? ¡Oh, qué bien tiene pinchitos! Tendrá cien, o ciento y tanto. Va contento paseando por el camino del charco, cuando se encuentra a sapito que se lo queda mirando. ¡Rrr! Tus púas son muy bonitas, le dice con interés. Hoy las estoy estrenando, muchas gracias, qué cortes. ¡Rrr! Y son como doraditas, me van a quedar muy bien. Dame diez pinchos de nada y tu amiguito seré. Una corona me haré, como de rana encantada. Pepincho primero calla. ¿Qué puedo hacer esta vez? Respira profundamente y responde con valor. Lo siento, los necesito. Prefiero tenerlos yo. Los pinchos a los erizos nos sirven de protección. ¿Qué contestará sapito? ¿Se enfadará con Pepincho por haber dicho que no? ¡Rrr! Vaya, pues no lo sabía. ¡Rrr! ¡Claro! Los has de cuidar. Yo con corona, ¿qué haría? Se me caería al nadar. Luego les entra la risa y no pueden casi hablar. ¡Rrr! 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 Y al fin le dice sapito. ¡Rrr! ¿Quieres quedarte a jugar? ¡Ay, sí! Te enseño a hacerte una bola. ¡Rrr! Y yo te enseño a cantar. ¡Rrr! 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 Gracias.